El séptimo capítulo de Los Anillos de Poder ha sido crucial para que todo el mundo se acabe dando cuenta del sinsentido y la tomadura de pelo que es la serie de Amazon. Una serie que venía a revolucionar el panorama narrando uno de los grandes eventos de la Tierra Media y que sin embargo solo ha demostrado ser un absoluto desastre narrativo de proporciones tan ridículas que ya da igual que no respete ni un poco la obra de Tolkien porque la serie en sí como producto es probablemente uno de los peores de los últimos 20 años. En este vídeo vamos a analizar cómo se construye la batalla en torno a la cual giran las tramas del capítulo 7. Vamos a obviar y a olvidarnos de Sauron y sus ininteligibles intenciones, de Adar y las motivaciones que va improvisando a lo largo de la temporada, del personaje de Josefina entrando y saliendo de la torre y de las estúpidas decisiones que toman el resto de personajes. Vamos a analizar paso a paso y con un mapa cómo se da esta batalla para que entendamos que aquí no hay ninguna construcción, ningún sentido narrativo, ningún relato ni nada que se le parezca. Sencillamente son situaciones que se dan porque sí, peleas que se dan porque sí, reyertas que se dan porque sí y ataques que se suceden sin absolutamente ningún sentido. Simplemente se dan con la intención de opacar el que probablemente sea el peor capítulo que jamás se haya dado en una serie. Para situarnos en el mapa es importante reconocer algunos sitios en el mismo. Mordor, como sabemos, está aquí y es donde se encuentra Adar y sus orcos en el primer capítulo. Eregion está aquí, es el nombre que recibe la región en la que se encuentra Ost y Nébil, la ciudad donde se están forjando los anillos. Y Moria se encuentra más o menos aquí, a unos 140 kilómetros de la ciudad. Vale, vamos a situar la ciudad aquí y no aquí por varios motivos. Lo normal sería imaginarse que la ciudad se encuentra aquí porque vemos que Adar se encuentra al otro lado del río e imaginamos que al venir desde Mordor sencillamente ha ido hacia el norte para encontrarse con el río y con la ciudad. Pero esto no sería lo correcto. Hay varios motivos para situar la ciudad aquí, al este, junto a las montañas nubladas. El primero es el mapa de la propia serie, esto ya lo deja bastante claro. Y el segundo es que en este propio capítulo vemos cómo detrás de la ciudad se encuentran las montañas nubladas. Es por eso que lo más lógico es situarla aquí, con un río de por medio, para al final llegar a la conclusión de que efectivamente Adar ha cruzado el río por aquí, se ha situado aquí y está atacando la ciudad justo de frente, dejando a las montañas nubladas detrás de la misma, el atacando de oeste a este. Como vimos en la primera temporada, la ciudad se encuentra prácticamente dentro del río y aunque sería lógico pensar que quizá a Adar le interesa atacar por el sur directamente, como hemos comentado antes, vamos a concederle esta decisión a la serie, puesto que como vemos aquí, un ataque por ahí sería más complejo. No imposible, pero más difícil. Pero bueno, vamos a dejar que Adar haya dado este rodeo para situarse frente a la ciudad de esta forma. Partiendo de la base del poco sentido que tiene que si tiras rocas a un río, este no tiene por qué secarse y muchísimo menos en tan poco tiempo, vamos a concederle esto también a la serie. Pero vamos, no ha empezado la batalla y la primera idea ya es tan ridícula que es inevitable echarse las manos a la cabeza. Igualmente, que el río se seque indica que efectivamente el agua baja desde el norte, por lo que tendría sentido situar la ciudad aquí. Resumen, minuto 1 de la batalla y Adar en vez de atacar desde el sur ha decidido tentar a la suerte y esperar a que unas rocas caigan de una montaña y taponen un río para esperar a que se seque y así poder acercarse. Ok, mientras tanto, Elrond se encuentra en Moria. Esto significaría que en vez de ir directo a Erekion, ha rodeado por el norte para luego volver. Vale, hasta aquí todo bien. Inmediatamente después de esta conversación, los orcos ya se están acercando a la muralla porque por lo que sea el agua ya se ha secado, pueden andar tranquilamente y acercarse a una muralla que por cierto no estaba antes. Una muralla que ha salido de la nada. Una muralla que se ha inventado para esta temporada porque como podemos ver en la primera temporada, no existía. Pero bueno, a estas alturas ya es raro sorprenderse de algo de esta serie. Durante este primer ataque, por cierto, vemos como algunos elfos reciben flechazos de algún orco que está ahí abajo acercándose a la muralla. Pero solo unos minutos después, justo cuando Josefina baja buscando a su nieta y se pone a hablar con ella, aquí nadie ha tenido en cuenta que quizá el sitio menos indicado para hacerlo sea en la misma muralla cuando todo el ataque de los orcos está frente a ti lanzándote flechas desde abajo. Quizá no es la opción más inteligente, pero bueno. Y es justo en este momento cuando suena una trompeta élfica y vemos cómo llegan los elfos a caballo entre ellos, y esto es importante, el rey de Lindon. Y adelante se da una carga que teniendo en cuenta este plano es desde el oeste hacia el este, porque los orcos dejan a sus espaldas la ciudad con las montañas nubladas detrás. Y como no, gracias a este regalo de pura comedia, la batalla se detiene en seco para tener una conversación que ahora no vamos a analizar porque necesitaríamos de otro vídeo para darnos cuenta, de nuevo, de lo vacías y carentes de lógica que están las conversaciones en este producto. Entendiendo que el ataque ha sido desde el oeste y que la ciudad se encuentra al este, lo normal sería situar la conversación más o menos en un punto medio, es decir, más o menos por aquí debería de estar el campamento de orcos, aquí debería de haber orcos atacando las murallas y aquí elfos esperando a recibir nuevas órdenes. Así deberían de estar las cosas más o menos en este punto muerto, en este momento en el que se ha parado la batalla. Los elfos no avanzan desde aquí, los orcos siguen atacando por aquí y justo en medio tenemos esta conversación. Por cierto, no vamos a decir nada sobre que en esta conversación sea Elrond y no su rey el que tome las decisiones, así que supongamos que el rey está por aquí ignorando la conversación y lo que se decida en ella. Y entonces, inmediatamente después de terminar, Elrond sale, monta en su caballo y ¡pum! El caos se apodera de todo mostrándonos a elfos y orcos atacándose entre ellos en todas direcciones. Como aquí no vemos ningún río, imagino que estarán por aquí, pero da igual porque en el siguiente corte ya los vemos en el barro del río, entonces también significaría que están aquí. Así que mientras están aquí y aquí, también vemos como los orcos siguen con lo suyo en la muralla, es decir, aquí. O sea, resumiendo, después del parón de la batalla y después de esta conversación, la batalla consiste en seguir con la batalla, seguir con gente pegándose en todas direcciones, con gente corriendo en todas direcciones y todo el mundo en todas partes. Y mientras tanto, Adar se supone que debería de estar aquí. No ha cogido ninguna espada, no ha atacado a nadie, no ha dado ninguna orden, pero mientras tanto alrededor de él todo el mundo se está matando. Y de pronto, así de repente, se hace de noche. Sí, de una escena a otra. Ya es de noche. Es decir, así estaba la cosa hace un minuto, Elrond saliendo del campamento de Adar. Adar sin moverse, elfos por aquí, entrando hacia aquí, mientras que los orcos ya seguían a lo suyo, aquí. Y ahora, de repente, en este parón repentino, en mitad de la noche, ¿dónde está Elrond y los elfos? Si los elfos y Elrond estaban por aquí alrededor pegándose con todo el mundo y de repente ha caído la noche, ¿por qué ahora están aquí tan tranquilos? ¿Dónde está este campamento? No está aquí, está más lejos. ¿Está Adar yendo de un punto a otro durante toda la batalla? Pues nada, no lo sabemos. Mientras tanto, Adar anda muy tranquilo por su choza para darse cuenta, de repente, de que Galadriel ya no está. Pues vale, pues muy bien. Venga, que continúe el capitulazo del siglo. Vemos a Galadriel entre los orcos. Es decir, aquí, porque acaba de salir de donde estaba Adar. Es decir, en el punto central donde se estaba todo el mundo matando alrededor. Mientras que en la ciudad había orcos intentando asediarla. Mientras que por el otro lado se supone que también hay elfos. Pues ella, ahora mismo, en mitad de la noche y con calma, ahora se encuentra aquí paseando entre orcos. Vale, perfecto. Luego tenemos un momento con los enanos y luego un momento con Josefina en la torre. Y pum, ahora estamos de repente otra vez en la batalla. Ahora Elrond avanza bajo la noche y se supone que estará en este punto, estará frente a la muralla porque ya no hay árboles, porque ya no está con Adar, porque ya no está en el campo abierto de antes. Sencillamente está delante de la muralla, matando gente, matando orcos, más o menos por aquí. O sea, este es el plan, el que de repente estamos de noche y de repente está Elrond aquí. Y de repente Galadriel se encuentra con Josefina, el mejor momento de la serie y el más sin sentido, porque recordemos que Josefina estaba en la torre, ha salido de ella y, o sorpresa, aparece Galadriel. Recordemos que Galadriel estaba donde estaba Adar, es decir, aquí entre medias hay un ejército, de hecho dos, pegándose entre ellos, entre la muralla por la que no se puede pasar y el campamento de Adar. Pero como ella mismo dice, ha usado un túnel de los enanos para llegar desde aquí hasta aquí. O sea, que había una entrada secreta que sólo conoce Galadriel y que Elrond, amigo íntimo de Durin, el que ha ido esa misma mañana a pedirle ayuda al enano, desconoce por completo, viéndose obligado a proteger la ciudad desde fuera. O sea, es realmente difícil hacer las cosas tan mal, pero venga, no tenemos tiempo, sigamos con la batalla porque continúa y sobreentendemos que ahora todo ya debe de estar sucediendo frente a los muros, es decir, aquí. Pero me flipa que te inventes de la nada un pasadizo secreto, un túnel de los enanos que conecta la parte de fuera con la parte de dentro y que el personaje de Elrond, que tiene toda la intención de proteger la ciudad y de acercarse a Josefina, no lo conozca. Y nada, en la batalla de repente muere alguien que nos da igual, más espadazos, orcos y bla bla bla. Hasta que Adar, que recordemos que debe de estar detrás de toda la batalla, es decir, aquí, o sea, entre la ciudad que pretende atacar y la gente que intenta defenderla, cuando era él el que se encontraba ya frente a la ciudad con los elfos llegando desde el oeste. Pero bueno, entonces de repente decide llamar a un troll, ¿un troll que qué? ¿que estaba escondido detrás de un árbol durante todo este tiempo? Pues parece que sí, porque de pronto aparece y antes de llegar a la muralla, es abatido. Vale, entonces media hora de capítulo después, ya de noche, vemos que el rey de los elfos también está aquí. Él llegó por el oeste y ahora se encuentra aquí mientras Adar está aquí. Es decir, que en algún momento Gil-Galad se ha cruzado con Adar o ha pasado por su cabaña porque ha pasado de estar aquí a estar aquí. Yo es que de verdad es que no entiendo nada de esta serie. Y así, de repente, se hace de día y Adar toma la primera y única buena decisión de toda su carrera de villano, que es aprovechar su situación para hacer lo que debería haber hecho el día anterior, que es avanzar desde el oeste, donde se encuentra él por arte de magia, hacia el este, para así acabar con sus enemigos acorralándolos contra la muralla. Venga, Adar, que tú puedes, vamos. Y aquí vemos que hay más o menos unos 40 elfos, siendo bastante generoso, contra todos estos orcos. ¿Y qué pasa? Pues esto. De nuevo, mucha gente, porque sí, pegándose en todas direcciones y ya está. La mayor batalla de la historia de la televisión es un montón de gente corriendo de un lado a otro con personajes que entran y salen sin ningún sentido ni explicación mientras se hace de noche y de día hasta que consiguen abrir una brecha en la muralla. Brecha que a lo mejor podrías haber abierto a base de rocas con tus catapultas, dada la buena puntería que tienes y lo poderosas que son las piedras que han desmontado una montaña entera. Rocas que en el capítulo anterior estaban tirando abajo torres enteras. Pero no, tu plan era dejar pasar a los elfos desde el oeste al este mientras intentas hacer un boquete en la muralla en vez de hacerlo, repito, con tus catapultas con puntería perfecta y fuerza total. En fin, y hasta aquí el mejor capítulo de la historia de la televisión. Vaya tela.